Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Tres, tres clases hay de ignorancia. La primera, no saber lo que debiera saberse. La segunda, saber mal lo que se sabe. Y la tercera, saber lo que no debiera saberse. Amigas, amigos, no hay que incurrir en ninguna de estas tres causales de ignorancia, pues no hay nada más peligroso y mortal que un sujeto ignorante.